Hoy es lunes Arrancó el programa Que tú quieres ver Se llama Puerto Rico Gana Y aquí está el público Señora y señora Aquí está Alex DJ Viene, viene, viene Eso es, eso es Todo adentro El perreo intenso Acaba de comenzar El perreo intenso 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 Perreo, 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 perreo ¡Estamos en vivo! ¡Sí! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡La vida buena! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos a bailar que hoy es lunes! ¡Vamos arriba! ¡Puerto Rico! ¡Cabezudo! ¡Viva el cabezudo! ¡Cabezudo! ¡Cabezudo! ¡Y cabezudo! ¡Y cabezudo! ¡Y dame paso! ¡Ahí está! ¡Llego Ivana, Ivana! ¡Ivana! 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 ¡Fuera! ¡Pepe! ¡El mago! ¡El mago! ¡Llegó el mago! ¡El mago! ¡El mago! ¡El mago! ¡El mago! ¡Ausador! ¡Llegó el poncho! ¡Ausador! ¡Llegó un poncho! ¡Con el hoodie! ¡Llegó el poncho! ¡Denis Rojas! ¡Adolfo, adolfo, 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 adolfo! ¡Ahí va! ¡Cabezito! ¡P havecito! ¡Ausador! ¡Cómo se baila, cámara! ¡Ausador! Dale Nelson, ¿cómo se va a ir a Nelson Hayley? Nelson en Hayley Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ahí está Cuidado que aquí está, cuidado No apriete que aquí está Dale, acuérdate Mira para atrás, mira para atrás No estoy diciendo No estoy diciendo ¡Eso es el amor! ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? ¡Eso es amor, amor! Señor y señores de Puerto Rico En el programa del pueblo Hoy vamos a pasar espectacular Dos horas en vivo Mis amigos, hoy J.D. ¿Qué pasó? Hemos estado durante toda esta semana jugando El Sábelo Todo por 12.222, ¿verdad? Eso es así Hoy es la gran final ¡Cómo! Hoy se van, se van Hoy usted va a ver ¿Quién se va a llevar los 12.222 aquí? ¡Ay, Dios mío, qué nervios! Ya el cheque está listo ¡Cómo! 12.222, la gran final hoy Lo que le falta es el nombre Ese cheque En solo minutos Usted va a ver Estuvimos jugando durante toda esta semana El Sábelo Todo Y hoy se van los 12.222 Además, seguimos jugando por el carro Cero millas La puerta del dinero Él canta si puede Y usted Desde su casa Puede ganar con nosotros Ya me invito Así me invito Vamos por la planta Ya me invito Así me invito Estamos en vivo Señora y señores ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasa? Lo único que tú tienes que hacer es perder Yo no necesito que nada más Lo único que yo quiero es que tú pierdas el juego Porque Está mal aire Ah, está mal aire Mira, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Elnestina Ah, elnestina Elnestina ¡Ay, Ale! ¿Qué pasó? ¿Cómo tú estás? Ahí, ahí Tú no me la Qué bueno verte Tú no me la podrás quitar Sí, yo te la quito Es que tengo las orejas echando fuego Mire Ah, de María Tenía los ojos empañados ¿Cómo es? A ti no se te empañan los ojos O te ponen mascarilla Se te empañan Sí, sí Verán que sí Con los pejuelos Mira, cuajo ¿Qué tú estaba hablando con la señora? Cuéntame Ah, no, yo no he hablado con ella nunca Yo no sé quién es ella Mire, elnestina ¿Cómo se llama usted? Yo quería mi nombre ya Yo quería mi nombre ya ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Yo no he hablado con ella Nunca te lo juro Yo no he hablado con ella nunca Mira, mi amor Te pregunto Te pregunto Ya está lista para el juego Claro que sí Ya ves si no me está la paga Pero, pero Ella es familia tuya Ah Son familia No Yo no la conozco Esa es del público La trajeron aquí La primera vez La primera vez La primera vez Esa es de 35 años Esa es mi amor Qué linda Esa es mi amiga Pues y cuajo Vamos a jugar con ella Vamos a jugar con ella Dale Ay, ya quiero una vez Ella quiere Es que ella es tu fanática Tu fanática número uno Pues dale, dale, dale Una foto Una foto Una foto Pegadito o despegado Que vale Mami siempre pegadito 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 Espérate que salga el puerco Ahí está Hasta el cabezudo salió Cuajo Ahora Ahora Vente tú para acá Vamos a buscar el juego Que me traigan el juego Venga el juego El juego Ah, está Está aquí Mira, vamos Aquí está Viene Pero otra vez Sí, porque yo Yo tengo que mejorarlo Porque yo sabía A mí me gusta este juego Pero yo quiero mejorarlo Mira Pon, pon, pon Pon el muñequito En una de las cajas ¿En cualquiera? Sí Hoy sí Hoy no falla Acuérdense lo que le dije Acuérdense lo que le dije Es malo El lagrino La voy a poner Hoy sí que no se La va a confundir Hoy sí que no se lleva A los chavos Está bueno allá Mírala bien Mírala bien Acá está La mezclo La tengo confundida La tengo confundida Ajá Creo que lo logramos Creo que lo logramos Hoy sí que sí Ernestina Dígame ¿En qué cajita? Esta Está Alex En esta En esta Espera, espera Mírame, mírame, mírame Yo te estoy mirando En la roja En la roja No 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 me miras así Pero No ¿Qué está pasando? Dale, dale otra mezcladita Otra mezcladita Tengo fe en ese gran poder De ese Padre Celestial Que pierda, Dios mío ¿Dónde está? Allá, allá en la roja En la roja En la roja Te vive ¿Tú me entiendes? Yo te quiero tanto, mi amor Se me muere Se me muere Se me muere El destina Dame un beso ¿Cómo no? El destina El destina Mira El destina El destina Cuando tú tenías 20 años No quería conocerte ¿Qué? Cuando tú tenías 20 ¿Ah? El destina es terrible Mira Sálvame Mira Dale Ábrela A ver si es verdad Que ella tiene toda la roja La roja ¿En la roja? ¿En la roja? Sí, la roja Dime ¿Cuál es la caja? El destina ¿Dónde está? La roja ¿Qué tal la roja? No sé ¿Qué chiquilla? Mira, a ver Abre, a ver Mira, roja Míralo Pero el destina Pero el destina Pero si yo te dije a ti que perdiera ¿Qué pasó? No, yo no he perdido Yo no he perdido Yo no vine aquí para perder Yo quiero ganarme algo ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué cuadraron? ¿Cuál fue? No, no, yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Y ella ganó ¡Ganó! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Cincuenta pesos! Cincuenta pesos ¿Dónde están? Sácalo, papá Que lo que tienes es un cancrejo en el bolsillo, papá Ernestina, tú me llevas el palo aquí Estoy nervioso, Ernestina, espérate Búscalo, vente, búscalo Ernestina Me ha jovado, Ernestina ¿Cuánto cumpliste? ¿Cuántos años? Se ve bien linda ¿Verdad que estoy buena? ¡Ey! ¿Cómo es que estás, qué? Bien buena ¡Ah! 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 ¡Tira! Ernestina Estamos hablando, Alex Gracias a Dios, que amor, si no estás aquí ¿Qué pasó, Ernestina? Al oído, papá ¿Al oído? Ajá Al oído Ay, 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 suave ¡Ey! Alex se puso colorado ¡Estás colorado, papá! ¡Estás colorado! ¿Pero qué es esto? Ernestina, toma esto y habla, morita, ¿está bien? ¡Ey! ¿Ah? Tenemos que hablar ¡Uh! Hablamos ahorita ¡Oh! ¡Oye! ¡Esto me huele! Gracias, Ernestina ¡Ja! Gracias Vente para acá, vente para acá Mira ¡Ernestina! No puedes pelear conmigo Porque ella ganó Y consiguió Y tú conseguiste una novia nueva ¡Ya, Ernestina está de linda! ¡75 años! ¡Qué pasó, papá! ¡Morsi! ¡Sí! ¡Llegó Morsi! ¡Llegó Morsi! ¡Plan, plan, 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 plan! ¡Ernestina! ¡Todo el mundo va a reer! ¡Está brincando, abrigando! ¡Todo el mundo va a brincar! ¡Ey! ¡Brigando, brincando, brincando, brincando! ¡Ey! ¡Para, para, 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 para! La sección es mía, por favor, la barbaro Bueno, todo el mundo, todo el mundo Bueno, muchachos, por fuera, por fuera Mira que se me desalma hasta ti Y después hay que almalo con un comprecabeza ardilla estoy aquí jugando pero otra vez tenemos problemas con los juegos porque está demasiado fácil lo que pasa es que ustedes no saben cómo se brega eso ustedes nunca han aprendido aprendan del hombre que sabe oye te estás pegado a le hablo en la caela en la calle con el público y me dicen ese muchacho es bueno es el lindo me dice que ese muchacho es lindo y yo le he dicho lo que pasa es que la cámara hace milagro exacto exacto que yo le digo a la gente a les de lejos parece una cosa ajá y cuando te acerca eso mismo es una cosa pero tenemos juego juego a juego ese me gusta pero que sea difícil difícil no como el de cuajito que el medio mongo perdón perdón yo se supone que yo yo trate yo trate yo trate pero también pero amor si enseña el agua y a mí como que se hace los huevos lo que venga el participante ahí está por cuánto vamos a jugar por 50 dólares muy bien mi amigo buena noche cómo está venga va a gacha se paga se dice para casi veo adiós si tiene más allá que un culo que bajó que bajó mi hermano que está todo el truyo alto su nombre neftal y miren esta ley una pregunta que yo tengo perdón y que yo interrumpa si si hay un trujillo alto no hay un trujillo bajo si hay hay para Noticias pero yo le tengo una pregunta porque hoy me voy sin tarjetas hoy me voy sin ayuda hoy me voy con una trivia o la contesta esto de cierto y falso no la con cesta o no la corte me gusta porque no hay tarjeta que metamos las patas está bueno y no hay numeritos ni nada así que estaba tan difícil me alegra me alegra que haya hecho la conjección de que metamos las patas con la tarjeta no 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 sí porque tú la pete yo las meto yo otra vez que ella la fiesta pero vengo las patas muy bien seguro a mi madre y mi esposa escucha bien por 50 dólares esta atención está difícil esto está malo aprende música 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 de tensión mire de qué color de qué color está escuchando bien tiene la mascarilla en la boca no en los oídos animal de qué color es el caballo blanco de napoleón un difícil está difícil negro qué dijo él pero que le pasa por sí sí que te pasa por sí que te pasa yo no yo yo no yo no quiero decir pp pp y déjame probar con pepe también de qué color es el caballo blanco de napoleón pero ese es el juego que es fácil es negro que significa que que pepe ganó y si yo ganó ganó si yo ganó ganó pero que tú tienes que ir para el rujillo bajo y el contrato tranquilo que el contrato me llama mañana martes en la mañana mañana vamos a las de 6 a 7 pero mañana me llama no está bien mañana por lo menos no me dijo yo te llamo sí pero me llama está bien yo te llamo te quiero te quiero te quiero te quiero vale te quiero sí pero aquí está ese tipo está sudado yo lo sabía el aplauso para morse y cuajos me llama morse me llama cuajos vámonos por el dinero señoras y señores con m m m el gana machín yo tengo dinero volando mira óyeme importante nos dice bien importante si vas a cumplir 65 oriéntate sobre tus opciones de medicare advantage mira bien antes de escoger compadre y verás que m m m te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida más de 20 años como expertos en medicare advantage más beneficios y servicios innovadores y 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud por eso m m m es el plan con más afiliados en puerto rico infórmate antes de escoger llama a m m m al 1833 64 79 555 y oriéntate o accede a www.m m m pr.com con m m caminamos juntos y ya yo tengo aquí preparado venga para acá carmen buenas noches qué bueno que está con nosotros vaya el micrófono ahí cómo está hola alex muy bien 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 bienvenida carmen carmen de dónde nos visitas carmen curavo de curavo mire carmen yo tengo cierto y falso para usted si usted me contesta correcto yo le por cada cierto y falso que me conteste correcto yo le doy 10 segundos allá adentro está bien con quién anda hoy carmen con mi hermana de new york perfecto dónde está ella por ahí está saludo de new york anda qué bueno carmen cierto o falso primero 10 segundos el cantante toño rosario este república dominicana cierto falso cierto eso es cierto muy bien tenés de segundo al municipio de guánica se le conoce como la ciudad bruja ese cierto falso falso es falso esto es falso es falso 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 Falso. 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 Es falso, muy bien, vamos bien, vamos bien. Próxima. Ahí voy a colocarme. Ahí voy a estar. El fundador del Gran Combo de Puerto Rico fue Rafael Itier. Yes, falso. Cierto. 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 Correcto. Correcto. Es correcto, muy bien, vamos allá. Dice. Aríbal Acevedo Vilá fue electo como gobernador en el 2008. ¿Cierto o falso? Falso. Cierto. 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 Falso. Es falso, muy bien, fue en el 2000. Fue falso porque es en el 2004. Vamos para la otra, dice. Cierto o falso. Carmen. ¿Cuántas preguntas? Falta una, ahí está, para que tenga más oportunidad. Dice. Un verano sin ti es el título del nuevo disco de Luis Fonsi. Cierto o falso. Cierto. 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 Falso. Me tiene confundido, ¿cierto o falso? No, me tiene confundido. Yo estoy preguntando. Falso. Un verano sin ti es el título del nuevo disco. Falso. Falso. Ese es falso, muy bien, porque es el de nuevo de McBonnie. Tiene ahí, tiene 60. Y la ñapita, le voy a dar 10 segundos más, vamos a ver. Está bien, Carmen. Dice. El pico más alto de Puerto Rico es el Cerro Punta. Cierto o falso. Cerro Punta. Cierto. Cierto. Falso. Cierto. No me confundes. El pico más alto de Puerto Rico es el Cielo. Es cierto, muy bien. Miren, mi amiga, Carmen. Vamos para allá adentro. Usted va a poder coger el dinero, mire, volando. Coja todo así, lo echa donde usted quiera. Tiene la bolsa, ¿no? La bolsa no se vale. Bueno, mi amiga, venga para acá. Carmen, vamos para allá. Carmen, mirando para acá más. Acá, preparada. Señoras y señores, dinero volando. Un minuto, diez. Comenzamos. Ya, nos fuimos. Ahí está, Carmen, señores y señores. Dinero volando. Vamos a ver cuánto se lleva. Vamos a ver. Le quedan, señores y señores, 58 segundos. Vámonos. Ahí viene nuestra amiga. Vámonos. Ahí está nuestra amiga. Vamos a ver cuánto dinero volando. Y le quedan 50 segundos. Vámonos. Ahí. 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 Le quedan, señores y señores, 40 segundos. Vamos a ver. Eh, rayo, está bailando la máquina. Mírala ahí, mírala ahí. Le quedan, señores y señores. 30 segundos. Dos. Le quedan 25 segundos. Le quedan 20 segundos. Dinero volando. Mira ahí arriba. Está llegadita. Le quedan 15 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Venga, callo. Venga para acá, mi amiga. Mi amiga, contamos el dinero en la pausa y luego digo, ¿cuánto ganó? Y por ahí viene, señoras y señores. Él sabe lo todo. La gran final. Vengo allá. Este Puerto Rico gane. Estamos en vivo. No me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Y tú no me dices que sí. Ahí está el público. No te quites. La gente me dice que yo no me dices que sí.